¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro Sandoval y este es el videoblog Solo Negocios. Con el resumen del voltín Solo Negocios para hoy 25 de julio de 2018, en donde tenemos registros sobre la movilidad del peso que, bueno, pues tuvo una apreciación. El índice Bloomberg Dollar Spot explica parte en donde hay una depreciación para el dólar. El petróleo subió, también fortalece al peso mexicano. Y en materia de tratamiento de comercio hubo varias noticias. En la mañana hubo una conferencia de prensa entre el señor Guajardo, secretario de Economía, el señor Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores en México, y funcionarios de Canadá, quienes exponen diversas posturas con respecto a cómo van a empezar las negociaciones el día de mañana jueves en Washington, en donde ellos van por un acuerdo trilateral, en donde señalan que dos terceras partes de los temas están prácticamente concluidos y que van a una perspectiva de negociación y finiquito de las negociaciones, quizá no en muy poco plazo, digamos días, pero sí en algunos meses, quizá incluso antes de noviembre. Donald Trump expuso una carta a Andrés Manuel Obrador, recordemos que Andrés Manuel le mandó una carta el fin de semana, y bueno, pues ahora hubo una contestación, en donde en la parte del tratado plantea que un acuerdo rápido podría provocar más empleos y mejores salarios para ambas naciones. Entonces hay optimismo, pero Trump sigue insistiendo, digamos indirectamente, en una postura más bilateral, pero de cualquier forma están abiertos los canales de negociación, y bueno, pues inicia mañana esta nueva ronda de negociaciones en Estados Unidos. En materia de la guerra comercial, también inicia una ronda de negociaciones de Unión Europea con Estados Unidos sobre los temas arancelarios vigentes a aceros y aluminios, y la amenaza que hay por ahí persistente en materia de automóviles. Estados Unidos amenazó por imponer aranceles tanto a Unión Europea, México, Canadá y China, en materia de automóviles lo que podía provocar algún conflicto más grave en materia de la guerra comercial, pero en la esencia, bueno, pues encontramos que hay posibilidades de negociación, al menos están las puertas abiertas, y en ese sentido, bueno, pues las posibilidades de lograr. El soporte 18.75, resistencia de 19.30 pesos por dólar al bañoreo, el spread baja 1.10 centavos, se queda, y bueno, pues lo que implica es menor volatilidad, futuros estables, pero con una perspectiva de 19.34.24 para diciembre de 2018, pero persiste una tendencia matemáticamente calculada en términos lineales, lineales, perdón, bueno, pues a la baja. Y bueno, pues en materia de inflación es importante destacar que México tuvo un resurgimiento inflacionario en el reporte a la primera quincena de julio, en donde tenemos una tasa de 4.85% anualizada, lo cual, bueno, por supuesto no es negativo, sin embargo, existe un cierto dejo de, un alcance de, pues, vamos a interpretarlo de presunción lógica, a partir de la depreciación cambiaria que se ha tenido desde abril hacia junio, como punto fijo máximo, y a partir de entonces una apreciación que pudiera destacar mejorías cambiarias, al menos en ese rumbo, en siguientes quincenas. Sin embargo, también es importante señalar que ya hay presunciones de que pueda darse nuevas presiones, sobre todo por la guerra comercial, sobre todo también fundamentado en que el Tratado de Comercio pueda salir adelante. Sin embargo, no es un hecho absoluto, y por lo tanto, bueno, veremos cómo ese tratado se negocia, pero guerra comercial seguirá generando presiones relevantes. En materia de petróleo hubo una alza, porque de nueva cuenta y de manera fuerte, los inventarios en los Estados Unidos reportados hoy bajaron, y entonces, bueno, esto implica que no hay una sobreefleta de suministro, y que el alza de producción que se está viviendo, sobre todo por países o PEP y su acuerdo renovado, tiene cierta cavidad adecuada de operación, por lo que entonces se despunta el petróleo. Esta es la información macroeconómica y financiera. Estaremos haciendo videos relativos a la zona libre, aparte del videoblog, en la materia del resumen del boletín, y estos otros irán a un canal, al mismo canal de Zona Negocios, pero a un playlist diferente, que va a ser sobre zona libre para la frontera norte. Muchas gracias por su atención. Estamos en comunicación.